Bueno, como saben, hemos tenido conferencia de presidentes aquí en La Rioja. Me han acompañado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el viceconsejero de Hacienda, Ferdinand Delgado, también el viceconsejero de Comunicación, y con respecto a la reunión que hemos tenido, ver los aspectos que nos parecen más interesantes desde Canarias. Decir que la intervención inicial del presidente del Gobierno de España ha tenido dos momentos, dos reconocimientos específicos a Canarias. Y ha felicitado a Canarias, curiosamente ha sido la única felicitación a una comunidad autónoma por dos hechos singulares. Una, la campaña de comunicación relativa a la COVID, cuyo punto más culminante ha sido sin duda el vídeo televisivo, que ha sido visto por decenas de millones de personas en el mundo, en los cinco continentes. Y ha felicitado a Canarias por ese vídeo de concienciación y también por la aplicación que se ha desarrollado en la Isla de la Gomera, que ha sido un éxito, la APP que permite el rastreo y los contactos ante cualquier positivo, supuesto, y que también se haya confirmado, hasta tal punto que comunico que esta APP se va a desarrollar en todas las islas de Canarias y que además ha sido requerida por otras comunidades para cuanto antes utilizarlas justamente para el rastreo y el seguimiento de los positivos y sus contactos estrechos. He dicho en mi intervención que los datos a día de hoy en Canarias son favorables, somos la comunidad junto a Asturias más favorable con respecto al desarrollo de la pandemia, es más, en estos días tenemos una afección en positivos menor de los días anteriores. Con el día de hoy podemos hablar de dos personas y algo más, 2,4 personas positivas por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, la media estatal es 27,4, en los últimos 14 días algo más de seis personas positivas con respecto a 100.000 habitantes. Por lo tanto son datos favorables que sin embargo son peores lógicamente que el día en el que se levanta el decreto de alarma, el 21 de junio. ¿Por qué? Porque con la apertura de las fronteras y el tránsito libre de las personas es lógico y es coherente, es así, que tiene que aumentar el número de positivos porque las personas se mueven por el territorio de manera libre, se abren las fronteras a otros países y es justamente la movilidad lo que lleva consigo el desarrollo mayor de la contagiosidad. Y para eso hay dos maneras de enfrentarnos a esa situación. Hasta que llegue la vacuna, en la que por cierto Pedro Sánchez ha hablado de cuatro vacunas que están en estos momentos en su fase última y es bastante optimista el gobierno de España en poder tener vacunas incluso antes de que acabe este año, ojalá así sea. Pero hasta que tengamos esa vacuna hay dos mecanismos, uno es el rastreo, el seguimiento, la atención primaria, la actuación rápida y la otra es el mayor control en la frontera. Y por eso he vuelto a incidir como región ultraperiférica en la necesidad de tener los test en origen de cualquier lugar, test PCR, he vuelto a explicarlo, hay ya lugares en Europa donde se aplican en ciertos aeropuertos y si bien hoy nuestra prioridad y ahí yo me enfrentaré ahora en mi exposición que es que el Reino Unido elimine la cuarentena a quienes vengan a Canarias y regresen al Reino Unido, obviamente entendemos que he conseguido esto, debemos buscar mecanismos y hay sensibilidad por parte del Ministerio de Sanidad para que los test se apliquen en quienes voluntariamente lo soliciten. Yo lo hemos vuelto a hacer nosotros, no es una cuestión que le estemos pidiendo cuestiones económicas, sino que lo que queremos es tener el ámbito legislativo pertinente para poder tener esos PCR, pero es cierto que nuestra urgencia en estos momentos es que el Reino Unido elimine la cuarentena a Canarias. En ese sentido tengo que trasladar que en el día de hoy la Ministra de Asuntos Exteriores ha intervenido telefónicamente con su homólogo británico, en el día de ayer lo hacía el Ministro de Sanidad, el Presidente del Gobierno lo ha hecho también con el primer ministro británico, con Boris Johnson, y creo que podemos estar en la senda de afirmar que en los próximos días, en las próximas semanas, se puede conseguir eliminar esa cuarentena a la comunidad autónoma de Canarias. Es verdad que hay una legislación británica que en estos momentos, ante la decisión de una cuarentena, esto afecta a un país en su conjunto, por lo tanto tienen que modificar, hacer la modificación legislativa pertinente, pero apelo, y así lo he expresado, al diálogo institucional, a la colaboración entre los países, a las labores diplomáticas máximas para que cuanto antes, en los próximos días, podamos eliminar una cuarentena que no tiene ninguna razón epidemiológica, ninguna, porque Canarias, como digo, en el día de hoy, con apenas 6 positivos por 6.000 habitantes de los últimos 14 días, y bajando frente al último dato del Ministerio de Sanidad, tiene mejores datos de incidencia acumulada que el propio Reino Unido, y por lo tanto no tiene lógica que se le exija una cuarentena a los que vienen a Canarias, porque si no, si fuera coherente esa afirmación, habría que hacerla quienes se mueven dentro del Reino Unido, pero vamos a confiar en la buena relación entre los dos países y buscar una solución. Indudablemente, estamos exigiendo, pidiendo, reclamando estos test, que por cierto, fue una de las cuestiones unánimemente aceptadas por todas las regiones ultraperiféricas, 48 horas antes del Consejo Europeo, las nueve regiones ultraperiféricas, solicitamos a Europa, a nuestros estados, poder desarrollar los test PCR en nuestros territorios por nuestra singularidad insular y nuestra fragilidad y lejanía. Junto a ello, también hay una exposición de cómo está la situación económica de Canarias. Indudablemente, al depender del turismo, más que otras regiones, nuestra afección es mayor. En estos momentos hay menos de un millón de personas inertes, pero la mayoría de los que siguen inertes en nuestro país son del sector turístico, del sector servicios. Si se afirma que un 71% de las personas que estaban inertes han regresado a su puesto de trabajo y están en estos momentos activos, tengo que decir que en Canarias el porcentaje está por encima del 40%. O sea, estamos muy por debajo de la media estatal. Y por lo tanto, he reclamado, y creo que es importante el compromiso del Gobierno de España al respecto, que los ERTE se prorroguen después del 30 de septiembre, el tiempo que sea necesario, hasta que tengamos una normalidad económica en Canarias. Y en la primera semana de septiembre tendremos un encuentro con la ministra de Trabajo, con la de Turismo, para abordar precisamente esta situación y también la ministra de Política Territorial y la voluntad que sea en Canarias. Hemos hablado también del presupuesto del año 2021. El Gobierno de España cree que puede conseguir sacar esos presupuestos, son claves para Canarias. Como saben ustedes, Canarias aprueban el año 18, al final es el Estatuto de Autonomía y el nuevo REF, y sin embargo no hemos podido introducir en un presupuesto ordinario, posterior a esa aprobación, lo logrado en esos dos grandes instrumentos legislativos, porque estamos con la prórroga del 18, y por tanto que podamos tener presupuestos a pesar de la situación económica en el año 21 es bueno, muy bueno para Canarias. Pero le hemos pedido también certidumbre a la ministra de Hacienda, si se van a mantener o no las entregas a cuentas, si se va a mantener el objetivo de déficit, la regla de gasto. En los próximos días, las próximas semanas esperamos tener todos esos datos, porque el próximo lunes, en Consejo de Gobierno extraordinario, aprobaremos, plantearemos la directriz del presupuesto del año 21, que es un presupuesto que tiene tremenda complicación por la situación económica, y por eso he reconocido, y muchos otros presidentes también, creo que no me equivoco si digo que han sido todos, de una manera más o menos efusiva o apasionada, todos han reconocido el acuerdo llegado en el Consejo Europeo. Canarias ha conseguido un muy buen acuerdo como región ultraperiférica, pero también ha conseguido un muy buen acuerdo muy buen acuerdo como comunidad europea, aparte de lo que son las regiones ultraperiféricas. Y ahí, y hoy lo hemos hecho, que es reconocerlo al Gobierno de España, el que creo que, en cierta manera, lo que se consiguió en la conferencia de presidentes con los consejeros que llevan los asuntos europeos de las regiones ultraperiféricas, 48 horas antes, que fue un acuerdo, se consiguió trasladar para que también lo tuviéramos ese fin de semana, y se consiguiera un acuerdo que hace que tengamos en Canarias y en España un fondo para la recuperación muy importante en lo económico, y también que tengamos un proyecto que se llama RIAT Unión Europea, con fondos específicos para nuestro país. Con respecto a los fondos de la recuperación y la resiliencia, que estamos hablando de cerca de 60.000 millones de euros, 59.000 millones de euros, he planteado, igual que se hizo en el reparto de Europa, que se primó el producto entre los brutos, la afección en el desempeño, la situación económica, la población, fueron esos los criterios. Como saben ustedes, Europa ha designado que para estos proyectos del Fondo de Recuperación y Resiliencia tiene que enfocarse hacia proyectos muy concretos, específicos, con planes que presentan los Estados miembros, y ha apelado también al consenso, a la responsabilidad de todas las comunidades autónomas del Gobierno de España para trabajarlo conjuntamente. Se va a aprobar un órgano sectorial, con presencia del Gobierno de Canarias, presencia del Gobierno de España, para definir estos proyectos con la voluntad de que los podamos tener entre los meses de septiembre y octubre. Poder tener cerrados la redacción de esos proyectos para presentarlos a Europa antes de que acabe el año, si así se consigue. Podríamos tenerlo en un mes aprobado por el Consejo Europeo y empezaríamos a desarrollar esos planes. Y por otro lado, tenemos los fondos REACT Unión Europea, que son más de 12.400 millones, y en este caso, si son los criterios de desempleo, de incidencia del PIB, de la población los que deben primar en el reparto de esos fondos. Y como Canarias es la comunidad objetivamente más dañada en lo económico y en lo social, por su dependencia del sector que más le cuesta recuperarse, que es el turístico, pues aquí debe haber una importante repercusión económica en positivo para Canarias. Y otros aspectos también de los que hemos hablado hoy, por ejemplo, el de la inmigración irregular ha sido planteado por distintas comunidades autónomas. Comunico que este próximo miércoles, día 5 de agosto, firmaremos en Canarias el Plan Integral de Empleo para Canarias con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y al acabar la firma y la presentación de CEPIEC, clave también para la promoción, la formación y el empleo en Canarias, tendremos una sesión oficial con presencia de la ministra de la Política Territorial, el ministro de Inmigración, los secretarios de Estado, delegación del Gobierno, consejeros diversos del Gobierno de Canarias. Será telemática en la que con un orden del día hablaremos de la inmigración irregular, de los espacios que tenemos en Canarias, de cómo se debe mejorar esta situación, de la vigilancia en fronteras, y también del protocolo que en estos momentos desde Canarias le decimos al Gobierno de España que tenemos que seguir negociándolo. El último borrador, hemos tenido varios borradores, entendemos que debe mejorarse y por tanto apelamos también al diálogo con el Gobierno de España porque este último borrador, ya lo dije en el Parlamento, no es un borrador que vaya a ser aceptado por la comunidad autónoma. Pero seguiremos hablando, tendiendo la mano y a la inversa para poder conseguir el mejor texto ante una situación que lógicamente es un fenómeno humanitario que nos afecta como mundo globalizado, pero hay espacios, lugares, comunidades que tienen una afección mayor. Hemos hablado también de la merma de los recursos del sistema tributario canario. Como saben ustedes, hoy estaba prevista una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda. Se ha trasladado al lunes y si hay acuerdo el lunes, si finalmente se consigue acuerdo para el uso del superávit, la voluntad es que el martes vaya a Consejo de Ministros Extraordinario, un decreto en el que se incluiría también la merma de los recursos que sufren, en este caso, los cabildos. También iría este fondo para los ayuntamientos canarios con respecto al uso por parte de los cabildos, en tanto tienen una merma determinada y en su cuantía del superávit de esas administraciones. Y creo que es seguir caminando tras los distintos encuentros que hemos tenido con el Ministerio. Tuvimos uno en mayo, otro en junio y en julio, tanto el Gobierno de Canarias como las corporaciones locales. Y con respecto, voy terminando, con respecto a los test PCR, he hecho una propuesta última. Yo creo, sinceramente, que en tanto en cuanto seguimos esperando por una vacuna que sea definitiva. Podría plantearse a la Agencia Europea de Seguridad Aérea una tasa que haga que en toda Europa podamos tener estos PCR en los aeropuertos para tener mayor seguridad en el tránsito de las personas. Y lo he planteado al presidente del Gobierno para que, a su vez, se lo traslade al resto de los principales mandatarios de la Unión Europea. Acabar diciendo que nos preocupa mucho el comienzo del curso escolar. Canarias ya ha presentado su protocolo, fue el séptimo que se realizó de todas las comunidades autónomas. Va a haber una reunión telemática a final del mes de agosto con todos los presidentes autonómicos y los responsables de educación, al objeto de consensuar el comienzo de ese curso. Pero, indudablemente, teniendo en cuenta que hay que mantener distancias, habilitar los espacios, hacer obras determinadas, incluso implementar con mayor personal. Y teniendo en cuenta la situación económica que todas las administraciones tenemos, con una merma de recursos, es un asunto que nos preocupa y así lo han planteado otros presidentes, yo también, hasta el punto de que ha sido Canarias quien en varias ocasiones reclamó en los consejos, en las conferencias de presidente, que tuviésemos una monográfica para hablar de educación. Por fin la vamos a tener y todos los presidentes autonómicos hablaremos a final de mes de cómo debe comenzar un curso sobre el 15 de septiembre, segunda o tercera semana de septiembre, que esperemos sea lo más normal posible. Y acabo dándole las gracias al gobierno de La Rioja por su recepción. Venimos del lugar más alejado, estamos a 2.000 kilómetros del continente, pero creo que ha sido una reunión muy productiva y ojalá podamos seguir teniendo estas conferencias de presidente físicamente. Es decir, que nos podamos ver, compartir experiencias y que estemos uno al lado del otro con la separación que exige la normativa y no que sea telemático. Porque si lo podemos hacer presencialmente es que las cosas van a mejor. Eso es lo que todos deseamos, que las cosas vayan a mejor, que vayamos poco a poco controlando como lo estamos haciendo la pandemia, que es lo que se está haciendo con medidas determinadas, y que caminemos hacia el mejor presupuesto posible en el año 2021 con estos fondos que nos han venido muy bien para las comunidades autónomas y para el mensaje. Creo que es una frase que habría que anotar. Cuando alguien ha preguntado si la Unión Europea rescató a España, yo creo que la frase correcta es que la Unión Europea rescató a la Unión Europea. Creo que las medidas de este Fondo Europeo para los próximos años, con varios años de presentación y ejecución de obras y proyectos, es apostar por una Unión Europea que sí puede estar orgullosa de que la solidaridad entre los territorios ha vencido a las discrepancias y a las posturas del pasado.